¿Cuánto conoces vos a Pablo Bengochea y a Gregorio Pérez, quienes dirigían los grandes de Perú? No, bueno, obviamente a Pablo lo conozco bien, tuve la oportunidad de trabajar con él. Él me pidió en aquel momento de venir a Peñarol y para mí fue todo un orgullo, ¿no? Uno como jugador lo he visto mucho, he disfrutado mucho como hincha de Peñarol, de sus goles, de sus centros, de sus tiros libres y, bueno, haber sido dirigido por él en aquel momento, en 2015, Peñarol, en mi regreso a Uruguay, la verdad que fue todo un privilegio, así que uno aprendió tanto de él, del Vasco, del Profe, de toda la gente que conformaba su equipo de trabajo, muy buenas personas y muy buenos profesionales. Y en el caso de Gregorio, no, lo conozco más personalmente, por papá, por el maestro también, que nos ha ido bastantes veces a ver nosotros cuando estábamos concentrados con la selección y tenemos un cariño enorme y, la verdad, estamos en contacto, así que la verdad que una aprecio enorme y una persona que tiene una trayectoria muy buena como entrenador, así que también tanto a Pablo como a Gregorio, obviamente Pablo en este caso está sin equipo, pero a Gregorio que sigue estando en Universitario, desearle todo lo mejor.